Tras varias semanas de reclamos por parte de la Gremial Médica, este miércoles se firmó el acuerdo durante la reunión en el Ministerio de Trabajo entre ASSE y el Sindicato Médico. Esto permitirá a los galenos un sistema de remuneración y de condiciones de trabajo similares en el sector público y privado, lo que hará mermar el pasaje de médicos de hospitales a mutualistas. Para el Sindicato Médico tiene un valor casi que histórico y es la instalación del ámbito de negociación colectiva en el sector público. A semejanza de lo que sucede en el sector privado en donde justamente vamos a tratar de llevar adelante los lineamientos programáticos para poder ser incluidos en la ley de presupuesto en representación de todos los médicos del país y de todas las especialidades. Hemos acordado con ASSE y que tienen que ver o que han permitido que más de mil médicos hoy puedan decir que han tenido un aumento en su retribución mensual. Mil médicos que además son médicos que atienden en el primer nivel de atención, mil médicos que atienden a la población más vulnerable. También hemos incorporado a esta mejora en el primer nivel de atención a otra especialidad, a la dermatología, que hacía mucho que venía solicitando de poder generar un ámbito de ejercicio profesional adecuado.